Buenas tardes, con su permiso, Presidenta, compañeros, compañeras. Coincido completamente con la postura de nuestra compañera diputada Leslie Hendricks y también del diputado José de la Peña. En cuanto a este asunto, este exhorto, sin lugar a dudas tiene un tinte electorero, de protagonismo, ocioso, porque no sirve de nada. Y lo que tenemos que hacer es tener un ejercicio de voluntad política sin distingos partidistas. Ha habido una voluntad de la Presidenta Municipal, Paoli Pereira, como bien lo mencionó hace un momento el compañero José de la Peña, y en donde confirma que hay, sin lugar a dudas, como coloquialmente se dice, mano negra con estos trabajadores, en donde ha habido actos desde el juzgado, en donde ha habido conciliación con los trabajadores, donde inicialmente aceptaron la propuesta de tener acceso a un pago inicial de cuatro millones de pesos, que fue originado de una venta de un local en donde está el Issste, ahí en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, y mensualidades de trescientos mil pesos. De manera misteriosa, al día siguiente, después de que hay un acuerdo conciliatorio, viene el desistimiento del mismo. Entonces, aquí yo lo que pediría es, en este mismo exhorto, pues exhortar aquí a mi compañero diputado Esquivel, que es del municipio de Felipe Carrillo, Puerto, que tiene acceso con estos trabajadores, de que podamos verdaderamente darles una solución, porque ya está planteada, que eso no lo ha manifestado, y que juntos podamos resolverlo, y de esta manera no afectar a los trabajadores, ni politizar una bandera en donde estamos utilizando el bienestar de las economías de estas familias. Entonces, diputado Esquivel, hay una propuesta, me gustaría que se asume, que no caigamos en distorsiones, en donde usted tenga algún interés electorero, y que mejor, sin ningún distingo partidista, vayamos con la autoridad, tengamos madurez política, y entonces le demos certeza y solución que está planteado ya con los trabajadores. Por lo tanto, creo que aquí lo importante es buscarle solución finalmente a este asunto que sin lugar a dudas el Grupo Parlamentario del PRI asume con toda responsabilidad y que tenemos que darle respuesta y en especial solución a todos estos trabajadores. Es cuanto, Presidenta.